hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar una fogata entonces empecemos por el primer madero del centro en el centro de la fogata algo así y con la respectiva marca de la madera entonces este viene más o menos así y unas líneas por acá y acá se desprende la llama entonces la llama algo así como unas ondas sale también por acá está un poquito más larga puede ser de esta sale una más o menos así otra ondulada baja de esta manera como olas de mar y por aquí podemos hacer la última que se junta con esta de acá y de acá sale otra llama interna que se alcanza a ver por dentro y es de color amarillo entonces hacemos la figurita no tiene que ser igual a la de arriba pero si tiene que tener más o menos la misma forma entonces sale por acá y la completamos ahora nos falta simplemente completar las maderas que puede ser algo así no pueden ir por acá de esta manera hacemos nuevamente el espiral interno y madero que salga por acá de esta forma así y acá podemos hacer otro de esta forma semicírculo y lo unimos también a la fogata de esta manera y también hacemos el espiral por aquí podemos hacer otro círculo también de esta manera no tiene que ser círculos perfectos pueden ser disparejos porque la madera no es totalmente simétrica entonces hacemos también el círculo por acá las líneas de la madera y hacemos finalmente aquí el último tronco que ya con esto nos queda digamos cubierta la base de la llama de la fogata y así con las líneas terminamos de hacer nuestra fogata muy rápidamente y 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